Nos dirigimos ahora directamente a jurisdicción de Cobán, donde un vehículo de transporte pesado circulaba en un puente de madera, el cual colapsó exactamente en ese momento cuando el vehículo estaba en ese espacio. Ya las autoridades trabajan para el apoyo y por supuesto mejorar el área. Colapsa puente de madera en la aldea Santa Lucía de la Chúa, en la ciudad de Cobán del departamento de Alta Verapaz, dejando incomunicados los siguientes lugares. Las Tortugas, San Jorge y Salinas Nueve Cerros, afectando a centenares de personas que transitan en el área. El incidente se registró cuando un camión que transportaba productos estuvo a punto de caer al río. Por esa razón se partió en dos el referido puente. Se espera que en el transcurso del día sea reparado para que al final de cuentas puedan pasar tanto peatones como vehículos. Sin embargo, es importante señalar que las tablas del puente ya se encontraban deterioradas, indicaron transportistas que se trasladan a diferentes sectores. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.